La Dirección Provincial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, ubicada en Mayabeque, otorgó premios a destacados investigadores por sus resultados al conocimiento científico más relevante del territorio. Mi aporte a la ciencia fue diseñar un sistema de optimización para mejorar las condiciones de cosecha de la caña de azúcar. El incentivo estuvo dado a que se pierden en el país muchos recursos, en el tema organizacional se pierde mucho tiempo a la hora de recoger la caña de azúcar de la área central y eso se traduce en pérdida de dinero. Y en la situación en que estamos no podemos permitirnos perder ni un centavo en pérdidas de tiempo. Entonces el sistema sencillamente lo que hace es aportar recursos, aparte de la movilización matemática, aportar una decisión al productor de cómo organizar mejor la cosecha del transporte y la recesión, haciendo un sistema coherente sin pérdidas de tiempo y sin fallos. Es un sistema fluido donde la caña de azúcar central se convierte en azúcar de caña lo antes posible. En homenaje al Día de la Ciencia, la Universidad Agraria de La Habana aprovechó este espacio para reconocer a profesores que con sus investigaciones científicas continúan con el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación. En el espacio se entregó la condecoración Orden Carlos J. Finlay a dos profesores de la Universidad Agraria de La Habana por sus aportes al progreso de las ciencias y la tecnología. Los investigadores mayavequenses continúan avanzando en nuevos trabajos de ciencia para el desarrollo de nuestro territorio. Greta Domínguez Pino, en directo.